Escucha, seremos una familia y todo esto se terminará. Ya no tendrás vergüenza al enfrentarte a tu papá. Cásate conmigo. Ya vas a ver qué va a dar su bendición. Ay, ¿qué pasa si dice que no te amo? ¿Y qué va a hacer entonces? ¿Mantenerte para siempre? No bajas, chicas. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No se me caigan! ¡No puedo! Las tradiciones que tú les dices. Y hacia adentro y les sirves el café. ¡Aquí se se cae! ¡Aquí se se cae! ¡Aquí se se cae! ¡Anda! Mira, es muy sencillo. Solo mantén la vista hacia el frente. ¿Estás lista? ¡Cuidado, no muevas! ¡No muevas la bandeja! El del medio es el del novio. No lo olvides. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Solo dale ese. ¿Qué pasa? Dime. ¿Qué pasa? Dime. Oye, espero no rejarte. ¿Qué puedes hacerlo? Cuando mi papá murió, mi barba simplemente creció. ¡Ah! Gracias, que Dios te bendiga. Pero ser el más viejo de la casa es una gran responsabilidad. Tienes razón. Gracias, hija. Era un niño cuando heredé el taller de mi padre. ¡No! ¡No!